Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a este subparación municipal de Tonalá Cali, en representación del Presidente Municipal y del Ayuntamiento Constitucional, su servidora, Estela Yara, Regidora del Gobierno de este municipio. Bienvenidos nuevamente, condenarles que es un honor para nosotros tener a tan grandes personalidades como los son todos y cada uno de ustedes, al tema, al conversatorio y en su caso debate del tema de la reforma al poder judicial, que es un tema de todos, de dominio público, por todos conocido, que es un tema que ha estado haciendo mucho ruido en todo el país, ¿verdad? Entonces, por los expertos aquí los tenemos, creo que va a ser una mesa muy, muy interesante. Bienvenidos todos ustedes. Tengo el uso de la voz, licenciado Javier Ibarra. Gracias. De igual manera, agradecer aquí a mi regidora de gobierno, la maestra Estela Ayala, por este espacio que nos brinda a nosotros los ciudadanos y a nosotros los tonaltecas y por ahí que quede, porque queda para el antecedente. Este es un evento oficial de este ayuntamiento de tonalá para el mundo. Quiero comentarles que hoy un tema importante y necesario que es la reforma constitucional al poder judicial presentada por el Ejecutivo de la Nación con las facultades que le confiere el artículo 39 de la Constitución y con los propios mandatos que le otorgó el pueblo de médicos para efectos de que para este proceso se llegara y se estableciera la ruta de una reforma que consideramos muchos de los mexicanos que es necesaria. Posiblemente algunos de los que están en esta mesa no lo consideran así, pero todos los que están hoy aquí, en su momento va a ser una presentación pequeña, pero que de su parte me gustaría que ustedes mismos también se presenten. Es necesario saber que en esta mesa que hoy convoca el ayuntamiento de tonalá no es una mesa de improvisados, es una mesa de profesionistas de la materia y como tales hoy tenemos mujeres distinguidas y profesionales siempre y sobre todo hoy mujeres empoderadas en este tema. Y bajo esa premisa, su servidor en las facultades que me confirió el actual alcalde, Sergio Chávez, presidente electo y presidente en funciones, me otorgó las facultades de dirigir la oficina de mediación municipal, que como ustedes saben tiene tres funciones básicas. La primera, generar una ruta de comunicación con los tonaltecas. La segunda, que los derechos fundamentales de los tonaltecas sean conocidos por ellos mismos. Y tercero principal, que el gobierno de la transformación esté presente en todos y en cada uno de los ciudadanos que nos visitan, que son residentes y que están de paso, porque es necesario. Y previo a esta intervención, quiero comentarles que el tema principal que vamos a desarrollar en este conversatorio oficial es la reforma constitucional del Poder Judicial, la Suprema Corte, jueces y magistrados. Ese es el tema que tenemos como de fondo y que quiero manifestarles de la siguiente manera. Hay una anécdota que me agrada mucho de la maestra Laura Magaloni, que en uno de sus conversatorios ella mencionaba lo siguiente. Los derechos no son derechos si no pueden ser ejercidos. ¿A qué vamos con esto? Los tonaltecas tenemos derecho a un gobierno de la transformación, un gobierno por el cual fueron mandatados y electos algunos de los servidores públicos que estamos en esta mesa. Pero si esos derechos no pueden ser ejercidos, como son el libre comercio, el libre tránsito, la libre representación, entonces estoy totalmente patente con lo que dice la maestra Laura Magaloni, de que los derechos no son derechos si no pueden establecerse como tales para poder ser ejercidos. Y también mencionarles que para este tema del proceso de la reforma constitucional que plantea el Ejecutivo de la Nación, me gustaría dejar así como que patente unos pequeños puntos de los cuales los vamos a ir desarrollando, de todos y cada uno de los que están en esta mesa de conversatorio. El primero, que me gustaría expresarlo de la siguiente manera. Aunque los derechos estén reconocidos en el código, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como en los tratados internacionales, estos derechos no funcionan si no son patentes a favor de los mexicanos. Ese es como un principal punto, el por qué consideramos los mexicanos que la reforma constitucional tiene vigencia para este tema. Otro también, consideramos que todas esas autoridades del orden federal, les faltó comunicar trabajo, les faltó comunicar la trascendencia de su función como Poder Judicial Federal. Y que en su momento hubo unas sentencias emblemáticas que vieron y previeron derechos fundamentales de todos los mexicanos. Pero como no nos enteramos, nadie se enteró. Entonces, esas sentencias emblemáticas no quedaron más que en el cajón de quien las dictaminó y los ciudadanos no nos enteramos. Por eso ese es un tema que es importante. Y de igual manera, creo que es del dominio público la impunidad que se tiene en el ejercicio de los derechos cuando solicitamos la intervención de la justicia en este proceso y etapa en donde los delitos que se denuncian no tienen trascendencia y los que no se denuncian son miles. Y aquellos que por percepción de inseguridad ni siquiera acuden a un centro de justicia. Porque cuando acuden, creo que son considerados como ciudadanos que no pueden ser escuchados. Y todavía, esto no son palabras propias de su servidor como tal, como le menciono, su servidor Javier Ibarra, titular de centro de mediación de este municipio y abogado postulante también, doctor de no descausa por actividades sociales en ese sentido. Y como les decía, no es un tema que lo menciona Javier Ibarra, lo menciona ciertas instituciones que tienen como meta hacer análisis previo, como es el EMIPE 2023, que es la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la inseguridad que prima nuestro país. También, como les mencionaba, la existencia del nepotismo. Posiblemente ese tema jurídico, estoy englobando unos temas racionales porque son necesarios verlos en ese sentido. Y en ese sentido le digo, el nepotismo habla de que en un juzgado, en un partido judicial o juzgado, como coloquialmente lo conocemos los abogados, pero me gustaría que el diálogo de mi parte siempre va a ser así como que muy sencillo para que nuestra audiencia y nuestros ciudadanos de tonaltecas sepan que el lenguaje que utilizamos los abogados también puede ser coloquial. Puede ser coloquial y puede ser muy sencillo para que sea plenamente identificado. Y yo decía que el nepotismo, desde el dominio público, que muchos de los partidos judiciales, los actuales titulares, tanto de la Suprema Corte como de los jueces magistrados del orden federal, yo creo que lo referiremos al local, tienen a muchos de sus familiares incluidos en las nóminas. Y les digo, no es un tema de versión, es un tema del dominio público. Ese fue otro de los puntos preliminares, por qué la reforma constitucional empezó a pegar en los ciudadanos como tal, en ese sentido. Y como último punto, algo que también es del dominio público, la desigualdad. Tenemos magistrados, jueces y ministros que ganan mucho más, a lo mejor posiblemente dos veces o tres veces más que el propio presidente de la República, y que la Constitución prevé que nadie puede tener o devengar un sueldo mucho más alto que el presidente de la República. Pero como son expertos en el derecho y manejo de la ley, se ha violentado, además de 19 años, un mandato que está constitucionalmente establecido, en donde se establece que nadie puede tener un emolumento más alto que el propio presidente de la República. Cuestión que no se ha tomado en cuenta. Ese es algo que la gente tiene como meta. Y este conversatorio me gustaría manifestarlo y presentarlo de una manera estructural. ¿De qué manera pudiera ser esa estructura? De bien sencillo. Conforme a la norma y a la técnica que se va a establecer para la reforma, considero desde mi expertise personal, que tiene tres puntos fundamentales, que ahorita entre todos los vamos a dilucidar, o de mi parte yo voy a establecer, un tema de comunicación en ese sentido. El primer concepto de intervención es lo siguiente. La reforma constitucional es técnica, porque establece la forma y el método como se debe de llevar a cabo desde un principio como etimológicamente dice la propia palabra, de manera técnica. Y el segundo punto, la reforma es a la estructura orgánica. ¿Por qué a la estructura orgánica? Todo ese poder que conocemos entre jueces de distrito, magistraturas, partidos judiciales y supremacortes, todo eso es una estructura orgánica, la cual en su momento va a ser tocada para establecer por qué y de qué manera se tiene que reformar. Y el último punto, que es el que nos ha provocado en la ciudadanía, en el contexto nacional, y que es materia de miles de puntos de tinta en todo el país, que es la reforma tiene un carácter político. ¿Por qué tiene un carácter político? Dicen los jueces y magistrados, inclusive los ministros de la Suprema Corte, que ellos no son políticos, ellos se dedican a defender la nación, y que ellos son los garantes del derecho fundamental, y que también tienen la función de ser el eje rector en los aspectos fundamentales de la impartición de leyes y de justicia, y que son revisores, revisores de nuestra máxima carta magna, que es nuestra Constitución. Pero creo que de todos se tiene el dominio público ese pequeño incidente del ministro de apellido Dayan, que guardó en una caja de su cajón por más de meses y meses un tema emblemático, que era el cobro de impuestos a un empresario muy alto nivel, y que goza de poder decir que guarde por ahí ese tema. Y ese es uno. Y ese tema es político. ¿Por qué? Porque los potentados siempre han creído que están por encima de los ciudadanos. Y hoy, en este momento, creo que es un dominio a nivel nacional que el artículo 39 de la Constitución, el que establece que el poder dimana del pueblo, y que el pueblo tiene en todo momento el poder de cambiar esa situación. Y es ahí donde se han legitimado algunas de las funciones de los ciudadanos para poder exigir, ¿mediante qué? Mediante su derecho, el ensoclarlo a la determinación, es cómo se debe de establecer la forma y método del gobierno. Por eso les menciono que esta reforma estructurada en tres puntos, la reforma es técnica, la reforma es orgánica, y la reforma es política. Bajo ese tema, me permito ceder el uso de la voz. Hoy les decía, nos acompaña a personas de muy alto nivel, y me gustaría, desde su expertise, que nos invite a que se presenten. Gracias. Es cuanto mi primera intervención. Me doy la bienvenida a otros compañeros, ya de lucha, con los que conocemos el tiempo, porque también, sin duda alguna, tienen una muy buena opinión, algo que aportar a este tema tan importante para nuestro país, y desde luego para nuestro municipio. Me gustaría que cada uno de ustedes se pudiera presentar, no sé si en el momento que vayan a tomar la palabra, se pudiera presentar, o si quieren que lo hagamos de una vez de nuevo en uno, pero podemos hacer también de esa manera. Adelante. El lado izquierdo, creo que el más mecánico de una manera es el uso de la voz, porque perfecto, porque si tenemos una hora nada más de tiempo. Este sí. Si alguien quiere hacer uso de la voz, yo quisiera hacer eso. Adelante. La democracia es el gobierno para el pueblo, por el pueblo, y esas son palabras de Abraham Mico. Agradeciendo la invitación a este conversatorio, soy la licenciada Donalía, docente, y es un honor para mí compartir el día de hoy con todos ustedes. Nuestro país es un país democrático, ya lo dice nuestra Constitución en su artículo 40. Es voluntad del pueblo, es la voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. ha llegado el momento de hacer valer nuestras más altas facultades cívicas, sin olvidar los valores morales que conducen a nuestra sociedad mexicana a la verdadera libertad. La propuesta de la iniciativa de reforma al poder judicial, tanto federal como local, es un tema que nos convoca a reflexionar, ya que es de trascendencia nacional. Nos encontramos en un momento de cambios radicales. Lo anterior formará inminentemente parte de nuestra historia. ¿En qué consiste la reforma? La reforma que se propone plantea tres temas. Uno, la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. Dos, la sustitución del consejo de la judicatura federal por un tribunal disciplinario y un órgano administrativo. Tres, limitar las remuneraciones de las personas justificadas. ya es tiempo de que los mexicanos y mexicanas ejerzamos el inalienable derecho de elegir a nuestros representantes de nuestros poderes, tanto ejecutivo como legislativo y judicial. como bien lo ha señalado el ex ministro de justicia, Arturo Salivar. El pueblo debe legitimar al poder de justicia. el pueblo no confía en su sistema de justicia. Todos sabemos que el mundo cambia, que estamos en constante movilidad y por lo tanto es necesario seguirle. Eso lo hemos vivido en los últimos años. Por lo que en otros países como Estados Unidos también se está llevando a cabo una reforma mediante la cual el presidente Biden se propone legitimar a los procesos de la corte de su país. Otro ejemplo es el de Bolivia el cual en el 2009 buscó un programa político que tuviera una justicia abierta, transparente, pronta, gratuita y el servicio de la sociedad. Y no lo digo yo, lo dice la exposición de motivos de la reforma de la iniciativa de la orden. el Poder Judicial en la que las altas cortes en ese país son elegidas mediante sufragio o más en una preselección de candidatos que dan de manifiesto que las autoridades de ese país cuentan con el aval de la mayoría del voto popular. Vigno e inequívoco de la soberanía popular. Me llama la atención la participación de la ministra Lene Abatres Guadarrama en el comunicado en el comunicado diagonal 2024 y en los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial la cual indicó el Poder Judicial está abierto al tráfico de influencia y cerrado a la ciudadanía. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial lo abre al escrutinio público obligando a sus titulares a responder al interés general creando el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas administración fiscal y sanciones a personas juzgadoras. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que su única misión sea garantizar la justicia cualquier y yo les digo ¿cuánto hemos visto que al revisar la página del Poder Judicial del Estado de Jalisco en el apartado convocatorias señale que hay vacaciones? Solo aparece la leyenda no se generaron entonces pregunto yo ¿hasta cuándo? La reforma también garantiza de una vez por todas se cumpla el límite de remuneraciones a las personas juzgadoras por una parte el Poder Judicial con su llamada invocada autonomía se ha convertido en un monopolio ya que cuenta con amplias facultades para nombrar remover con gran preparación académica y experiencia para ocupar tan honorables cargos sin embargo para la mayoría son inalcanzables yo soy docente de varias universidades y mis alumnos y mis alumnos miran el consejo de la judicatura como fuertes del cielo donde los espera el representante de la divinidad y si logran entrar aunque sea de barreteros ya se ganaron la gloria porque es una oportunidad de entrar al club de amigos y participar en muchos de los eventos así como en el círculo privilegiado ahora bien el desacuerdo que manifiestan los que ahora representan la justicia en México es meramente público ya que les resta poder lo anterior es virtud de que al contar con la facultad de proponer a través de los tres poderes a los candidatos a ocupar los cargos de jueces magistrados y ministros de justicia desmantela los hilos que se han ido tejiendo entre ellos evitando que hagan de las suyas como hasta ahora por otro lado ya lo dijo el expresidente de la suprema corte de justicia el doctor Arturo Saldívar la autonomía judicial exige legitimidad social la cual está rota desde hace mucho tiempo lo anterior se afirma ya que se preguntó a la gente a través de la suprema corte de justicia por medio de diálogos a la transformación durante seis meses intensos y en cuatrocientos foros la gente dice que tenemos una justicia elitista que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen que castiga a la pobreza y no a la delincuencia y que no tiene la justicia la suprema corte se convirtió en la defensora de las élites de la oligarquía y de los pobres eso lo afirmó el señor Arturo Saldívar el pasado 2 de julio el pueblo de México le dijo a la suprema corte con más de 36 millones de votos no más sin justicia ya basta queremos un poder judicial sensible cercano a la gente con humanismo más democrático tenemos hoy un claro mandato popular siguió diciendo que no podemos traicionar ya que más de 36 millones de mexicanas y mexicanos votaron por el plan C para que elijamos a través de las urnas a través de nuestros jueces a través de nuestras urnas a nuestros jueces por el voto popular además hubo una frase que me gustó mucho que él afirmó y que me gustaría reproducir él dijo la justicia no es un privilegio es un derecho devolvamos la justicia a quien le pertenece al pueblo de México por otra parte es importante resaltar lo que afirmó nuestro acto al presidente Andrés Manuel López Obrador que me permito reproducirlo con sus propias palabras el primero él dijo primero aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del poder judicial ellos no tienen nada que temer al contrario a ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar porque ya no va a haber influyentismo nepotismo imposiciones y corrupción entonces que no los estén engañando la reforma tiene que ver básicamente con la elección de jueces magistrados y ministros de justicia de esa manera se desmantela la red monopólica que se ha venido tejiendo a lo largo del tiempo ¿cuántas veces hemos visto que entra un nuevo juez y el personal desjudgado se pone a temblar de miedo? ¿por qué saben qué? el llegar con su gente y que los van a destituir generando un ambiente de incertidumbre para los trabajadores de costa ¿cuántas veces hemos sido testigos de abuso de poder y de lo que representan? al proponerle a las militorias a los militorios y al mismo personal en turno invitaciones para formar parte de su vida privada por decirlo de una manera decente por no decir acoso con el beneficio de generar un espacio en el área laboral o simplemente para permanecer en él por lo que se ha perdido la confianza en el poder judicial y eso lesiona a la justicia el pueblo de México el pueblo de México merece tener confianza y seguridad en el sistema de justicia ya no más compadrazgo ya no más dedocracia ahora el pueblo tiene la decisión de elegir a los miembros de los tres poderes y ejercer sus derechos inalienables a través del mundo es cuarto gracias maestra en ese sentido quiero manifestarles que la maestra acaba de dar una cátedra de lo que yo les mencionaba que la reforma constitucional es necesaria llevarla en tres aspectos tres aspectos fundamentales como lo mencionábamos de al inicio en el sentido la reforma técnica la reforma orgánica y la reforma política aunque hablamos en ese sentido no sé por qué porque el artículo 17 y 20 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos habla en su momento que tendremos ya pronto sentencias que en cuatro o seis meses se tendrán que llevar a cabo o de lo contrario se le dará vista a las comisiones del tribunal de disciplina judicial de igual manera el artículo 94 establece que se creará ese tribunal el artículo 94 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se creará ese órgano de disciplina judicial y algo que es importante dentro de esa propuesta que se tiene de la creación de ese órgano de disciplina como es en el artículo 94 la reducción de 11 ministros a 12 la reducción de 15 años a 12 años de su representación y que estará en manos de muchas de las personas que creen que las cosas van a estar difíciles tan sencillo como someterse al mandato que ha dado el pueblo en ese orden me permito darle el uso de la voz en ese mismo sentido al doctor Arturo posteriormente al doctor Rafael y posteriormente un ciudadano que es interesante que esté presente al ciudadano Julio Bolaya en ese orden por favor igual le solicito que se hagan su presentación muchísimas gracias su servidor el doctor Arturo Sandoval actualmente presidente del periodo 94-27 de los defensores jurídicos del estado de Jalisco soy postulante en materia penal de arte impacto y docente en diversas universidades y capacitador en el instituto de licencia de ciencias jurídicas en los peritos en lo que conlleva a la temática establecida de la reforma al poder judicial considero que es una circunstancia de urgencia para la sociedad mexicana no hablemos nada más del estado de urgencia en la sociedad mexicana ello en consideración de los múltiples atropellos que se realizan dentro de los procedimientos judiciales en las omisiones que se establecen dentro de nuestras normativas es decir que si bien es cierto la ciudadanía tristemente confía en el consejo en el poder judicial para poder ejercitar esos derechos de los que ya tiene derecho para poderlo requerir pero la sorpresa es cuando dentro del procedimiento por omisiones criterios de carácter subjetivo porque no hay una realización clara dentro de los procedimientos determinan de una forma incorrecta y terminan bateando los asuntos o simplemente dejándolos en carpetas hablo de esto en experiencias propias reitero soy postulante en materia penal y es triste observar que hay procedimientos delicados por no decir circunstancias más específicas dentro de los cuales se ven a lo mejor inmiscuidos algunos conocidos políticos y situaciones dentro de las cuales el ciudadano quiere ejercer este tipo de justicia y termina siendo pues en un carpetazo y esto no tiene que ver más con un hipotismo no tiene que ver más con ser omisos en la realización correcta y aplicación del sistema artificial y no sé no hay no hay límite de materia no hay un límite de materia si esto es general en los procedimientos del orden familiar es triste es triste observar que precisamente se ha prostituido la justicia como tal esto conlleva que el mejor postor es quien lleva la batuta en los procedimientos que sucede cuando las personas tienen escasos recursos prácticamente estamos hablando de que si se da el impulso procesal que todos los profesionistas sabemos a qué se refiere esa palabra tiene un resultado óptimo este proceso tiene obviamente el impulso que conlleva pero aquella persona que es de escasos recursos que confía en el estado en la federación para ejecutar estos derechos se ve completamente rebasada sobre estas circunstancias y ello ¿por qué? porque lamentablemente la elección de los jueces se ha convertido en un negocio se ha convertido en un favoritismo se ha convertido en el apoyo a los familiares y en prácticamente el negocio familiar de trascendencia cuando como bien ya lo admitieron aquí algunos profesionistas hay demasiados mexicanos que tienen la capacidad hay una palabra que debemos de entender como técnica porque hay una malinformación en la difusión de esta reforma del poder judicial y quiero extender esta parte porque hay muchos colegas que piensan que el pueblo va a elegir directamente a los jueces salidos de la nada cuando no es así hay una malinformación por parte de las personas cuando se habla de técnico se habla precisamente que tiene que cumplir un cierto requisito para poder postular a estos puestos y sobre estos va a haber una valoración por parte de expertos para ver si se pueden adherir a este supuesto cuando malamente la sociedad ha difundido esta información creando confusión en toda la sociedad haciéndoles pensar que yo soy un simple gobernado y voy a elegir a él porque es mi mejor amigo y creo que él va a ser pues claro que no va a ser así y tenemos que entender que esto tiene una trascendencia de un protocolo técnico cuando hubo la reforma en el 2008 que aquí en Guadalajara fue esta en el 2016 prácticamente se entendía como una defensa técnica y adecuada no el que tuvieras la cédula como profesional sino el que tuvieras los conocimientos prácticos para poder llevar una defensa correcta en materia penal y a esto se refiere la palabra técnico cuando es una reforma técnica que se tienen que cubrir ciertos requisitos experiencia conocimiento y entender la trascendencia de todos y cada uno de los objetos que tienen nuestras normativas y no dejar a un lado lo más importante nuestra constitución que es en la que todos los mexicanos confiamos para la impartición de la justicia de Juan gracias doctor dice el doctor acaba de tomar o tocar un punto medular lo que se ha estado comentando en los medios de comunicación en el sentido de que cualquier persona puede ser ministro juez magistrado y es algo tan sencillo como ser ciudadano mexicano no podemos declararnos ser ciudadanos mexicanos sino de alguna manera cumplimos con los mandatos sociales que se tienen haber nacido en nuestro país tener un acta que te identifica como tal y que ese acta trascienda en el sentido de identificarte específicamente como ciudadano mexicano y el nivel de la expertise como finalmente lo comentaban y eso no es nada más porque nos guste porque la reforma lo dice desde el constituyente establece en el artículo 95 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el artículo 95 establece como cuando cualquiera de nosotros quiera sacar en el género hombre aquí vayamos a sacar nuestra cartilla militar que es un documento que debemos cumplir cívico establece que requisitos necesitas y el artículo 95 de la acción política de los Estados Unidos mexicanos establece claramente que requisitos ser mexicano tener un expertise de estudio tener toda una serie de requisitos que no cualquiera lo podemos reunir sino es que a través del tiempo hayamos llevado a cabo una academia durante muchos años para poder tener una visión clara de lo que es la impartición de justicia o la postulación de la justicia en favor de los mexicanos maestro Rafael muchas gracias doctor Ibarra mi nombre es Rafael García su servidor y amigo soy abogado de profesión tengo ya más de 15 años de de experiencia quiero dar las gracias antes de iniciar a la regidora Esther Ayala por su invitación al maestro Ibarra a los defensores jurídicos al doctor Arturo porque tengo la fortuna de ser parte de los defensores una asociación que se preocupa por mantenernos a la vanguardia estos foros son de suma importancia para darle a conocer a la sociedad en general que es lo que está sucediendo en la actualidad me permito dar inicio con mis comentarios que considero objetivos y de alguna manera no es por debatir prácticamente mis compañeros pero si si quiero hacer una referencia que nos corresponde a nosotros como profesionistas el punto que acaban de tocar ustedes es medular nos corresponde cuidar la manera que se van a elegir los jueces no perdamos de vista que tenemos diputados que hacen leyes y que no son abogados no nos extrañe que ahora que vamos a elegir jueces lleguen jueces sin experiencia ese es un punto que a nosotros como profesionistas como litigantes como postulantes como sociedad en general debemos de tener mucha atención que no se vaya a corrientar el proceso de elección porque van a ser van a ser elecciones donde el pueblo y la sociedad va a elegir entonces los jueces y los magistrados ahora con esta nueva reforma van a tener que hacer un trabajo de campo donde yo le llamo a esta no es una no es una reforma que los quiera va a perjudicar a quien no trabaje porque esta reforma es una reforma de austeridad y de transparencia se trata de eliminar todos aquellos gastos excesivos esos fideicomisos que a mi me ofenden 90 millones para lentes o sea les pagamos sus trajes sus ropas por cargos y trabajos que no hacen se les paga comida alimentos cuando el trabajo lo realizan los secretarios los notificadores cuando tienen un horario de 9 a 3 de la tarde la justicia no descansa la justicia son las 24 horas del día yo voy por ejemplo a la fiscalía y las 24 horas trabajan porque el poder judicial no trabaja las 24 horas nunca he podido entender eso porque trabajan de lunes a viernes si se logra hacer esta austeridad como lo propone el presidente de la república se puede hacer una ampliación darles un mejor sueldo a los servidores públicos a esos secretarios a esos notificadores a esas personas que nos piden esos incentivos por la falta de sueldo porque son sueldos realmente indecorosos para la carga de trabajo es una carga de trabajo excesiva por eso tanta inconformidad los jueces y los magistrados que no hacen bien su trabajo que se prestan a la corrupción esos son los que están temblando la modificación a la ley maestro de 11 a 9 ministros a mi me parece perfecto que de 15 a 12 años excelente que ninguno gane más que el presidente de la república eso debe de ser aplaudido por todos o sea nadie puede ganar más que el presidente de la república ni en prestaciones ni en salario eliminar la pensión y todos los gastos que corresponden a su pensión vitalicia como es posible que tengamos un salario de 260 270 pesos al día de un obrero y que un ministro de la Suprema que trabaja a mediodía tenga una pensión de cantidades que no quiero mencionar porque a mí me resultan ofensivas entonces no tenemos una requesa mal equilibrada esta reforma nos atañe a todos profesionistas y público en general pero si no tomamos la parte que nos corresponde va a ser muy difícil que se pueda equilibrar sustituir al consejo de la judicatura otro elefante muerto en la actualidad el consejo de la judicatura dentro del supremo tribunal de justicia o dentro del poder judicial es el órgano de vigilar el funcionamiento de los juzgados se ha vuelto cómplice de los juzgados con esta nueva reforma se crean dos órganos dependientes uno el tribunal de disciplina y el otro el órgano de administración judicial estupendo si con eso vamos a poder acabar con el nepotismo porque no es posible que una persona que tenga el conocido yo tengo muy buenos amigos y conocidos y no me aprecian a ninguno de los que están aquí con una capacidad excelente para ser jueces y nunca han podido ser elegidos porque nunca aprueban el examen y conozco personas que puedo decir que también son mis amigos que no tienen la capacidad de ser jueces y sin embargo son jueces porque su papá fue magistrado del supremo tribunal y los tiene acomodados eso es inaudito para lo que estamos viviendo en la actualidad esta reforma no engaña a nadie ni quiere perjudicar a nadie aquellos jueces que no hagan su trabajo que no estén haciendo las cosas como deben hacer son los que están en contra de permitir ese avance que estamos requiriendo la reforma solamente requiere austeridad y transparencia los jueces en la actualidad no son transparentes vamos tengo la oportunidad de compartir la materia penal con el doctor Arturo los jueces en la realidad no son transparentes o sea con una con la misma vara juzgan de manera diferente de acuerdo a las circunstancias económicas eso en un sistema penal oral en la actualidad no es posible necesitamos este cambio necesitamos esta reforma urgente pero que la sociedad entienda que no es en contra de que se le quiera quitar el poder a aquellas personas que lo están derrochando de manera equivocada se le quiere quitar el poder a aquellas personas que no son aptas no dudo que en la actualidad y dentro de estas mismas personas existan buenos funcionarios públicos tengo por seguro que ellos van a aprobar esos exámenes no tengo la menor duda pero aquellos que no son personas capaces se tendrán que ir la reforma judicial viene a ser un par de aguas ya hubo la reforma eléctrica ya hubo la reforma laboral este presidente ha hecho estas reformas con la intención de crear austeridad y de demostrar que de verdad los cambios son para beneficio de nosotros existen críticas por supuesto que siempre las va a haber pero no esperemos un cambio en un periodo de 6 años a lo mejor ni a mis hijos les va a tocar para este cambio esto es un hombre a futuro que tenemos que participar todos termino mi plática con esto y muy amados por su atención gracias gracias doctor y más de mi parte siempre quiero establecer que con independencia de las intervenciones que son muy atinadas son muy acertadas su servidor como abogado postulante como catedrático y como servidor público conforme a lo que establece la propia constitución y el 115 que rige las funciones de los municipios y de todo el estado en este caso y de todo el país pero en este caso a nosotros nos atañe que como gobierno en el cual agradezco la presencia de nuestra regidora del actual gobierno nosotros nos regimos bajo el principio de la certeza no del supuesto porque como autoridades estamos obligados a fundar y motivar siempre desde la forma de conducción hasta la forma de comunicación y en ese sentido es importante que dejemos claro que lo que se está reformando no es la costumbre no es el poder en sí se está reformando la carta magna se está haciendo la propuesta como lo decía de manera inicial que es importante establecer que esas reformas estructurales que se están planteando pues tienen una ruta muy marcada en el sentido trascendental y se reformarán o se pretenden reformar porque así lo establece la la iniciativa de ley que formuló el ejecutivo de la nación en el artículo 17 constitucional el artículo 20 el 94 el 95 el 96 el 98 el 99 el 100 el 105 y 107 y algo más importante en dos y tres transitorios que tienen la pequeña función de subsanar lo que en su momento se haya podido omitir para que se dé de alguna manera la relevancia y pareciera que son cosas tan sencillas como hacer una reforma puntual y no es así es algo y los que de alguna manera pretenden transversar las cuestiones pasan de lado que hoy el pueblo está más instruido y que el pueblo tiene acceso a los medios de comunicación les decía por ejemplo el artículo 95 de la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos no tiene más trascendencia su solicitud de modificación que una sola palabra el artículo 95 establece de alguna manera que la forma y el método de la designación de los ministros y las magistraturas designación y la palabra se está proponiendo cambiarse de todo el contexto constitucional es designación por elección y esa palabra nada más de un contexto tan sencillo es la que ha revolucionado lo que nos tiene aquí a los ciudadanos de alguna manera aquellos que no dominan las vertices de la materia del tema de leyes pero si entienden que es una designación y que es una elección y ese artículo constitucional que es fundamental de lo que les mencionaba en cuanto a la reforma técnica que es todo lo que hemos estado hablando los actuales abogados que han intervenido porque somos técnicos y perigos en la materia y la reforma la reforma orgánica que es lo que menciona el artículo 95 de designación por elección es una sola palabra y esa sola palabra ha trascendido miles de temas porque a fin de cuentas lo dice no lo dijo yo ni lo dicen ustedes ni lo dicen los partidos o los representantes lo dice el constituyente de 1824 que estableció en su artículo 39 que el poder limana del pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el poder de cambiarlo y ese es cambiar una designación por una elección y no hay más en ese sentido por eso es importante que estos conversatorios tengan siempre la intervención de los que son peritos pero que también en ese momento hemos invitado a los ciudadanos que unos que tienen representaciones sociales otros que se sienten de alguna manera agraviados por lo que ha pasado en todos los aspectos del gobierno en ese sentido me gustaría darle el uso de la voz al maestro Julio Laño y posteriormente si nos puede permitir la maestra María también que nos nos diera una intervención en ese sentido creo que también sería el maestro claro pero yo lo estoy comentando maestra porque ellos tienen otro tienen otro otro nivel en el sentido de intervención por eso es el que he estado generando no es porque tenga preferencias a fulano a mengano sino que la intervención de unos y otros tienen ese aspecto si usted me lo permite maestra en ese sentido decirlo gracias pues precisamente esta reforma piensa mucha gente que es una venganza del ejecutivo al judicial y que incluso es una revancha yo considero que no que es una revancha aunque hay antecedentes recordemos el despido de los trabajadores de luz y fuerza durante muchos años en el gobierno de Felipe Calderón donde se dio esta agravio a miles de trabajadores y a sus familias se dice que 44 mil trabajadores de la luz y fuerza fueron despedidos y el poder judicial los ministros no dijeron nada por dejarlo sin un trabajo incluso sin muchos beneficios como despedidos de un puesto de trabajo incluso hablemos también que muchos de la reforma de Cedillo a las pensiones en el 97 que se dieron con pensiones que lo comentó el doctor las pensiones a los trabajadores raquíticas muy pobres que a los trabajadores no les alcanzaba en esos tiempos y hablo de otras por eso algunos pensaron y el más importante aquí es el pueblo la gente la gente va a decidir en este sentido por eso yo digo nosotros como agrupación política nacional con registro hemos hecho la solicitud a la licenciada Tadej incluso esa es una primicia apenas presentamos la propuesta a la licenciada Tadej del consejo general del INE hacer observadores en este proceso de elección a jueces magistrados para hacer ser observadores en este en ese proceso nosotros queremos estamos visitando yo como parte de la dirigencia el doctor Francisco el compañero delegado de la ciudad de México estamos recorriendo los 11 estados donde nosotros tenemos presencia Abra Zacatecas Durango la ciudad de México Jalisco Morelia Nayarit y otros estados estamos recorriendo precisamente para registrar en el próximo proceso la licenciada Tadej nos estaba mencionando ayer nos envió una una un escrito precisamente donde nos mencionaba que todavía el proceso no ha empezado pero también hay un acuerdo nacional de todos los personajes incluidos en este empujar empujar esta reforma a nosotros como ciudadanos nos toca empujar esta reforma para que si se lleve a cabo porque si es necesario una reforma después de los agravios que nos han hecho incluso los comentarios que han mencionado nosotros creemos que la reforma si ha perjudicado a la mayoría de la población por eso les digo que no es venganza la gente va a elegir a los jueces a los mejores jueces por eso también el presidente Andrés Manuel ha mencionado que ellos se promocionen que digan que han hecho en el caso de la reforma eléctrica hay un ministro que la detuvo y también a otras empresas extranjeras incluso a empresarios que han detenido y con esas detenciones de impuestos que han detenido pues detienen también las pensiones de adultos mayores los servicios que da el gobierno y ustedes creen que esa no es una traición al gobierno de tener un gobierno pues claro que si creemos nosotros por eso es necesario empujar esta reforma es una oportunidad nosotros como agrupación política con causa social solicitamos al INE ser observadores en este proceso y en este tiempo revolucionario la participación activa de la ciudad es importante ahí si ustedes no participan les pido que participen porque no van a participar los partidos van a participar los ciudadanos por eso nosotros como agrupación política nacional o ciudadana queremos participar en este proceso y queremos invitarlos a todos y a todas vigilar este proceso histórico porque también puede darse un momento en que algún magistrado como mencionaban tienen los recursos y van a querer hasta imponerse nosotros vamos a vigilar ese proceso que se habla que va a ser escalonado entonces estamos hablando de que va a ser un proceso de jueces y magistrados primero y después de ministros entonces en ese a nosotros nos toca vigilarlo y les pido que nos apoyen siendo observadores adoptar una casilla adoptar incluso ver porque van a presentar una lista no solamente que mencionan los compañeros conversatorios que van no van a van a ser abogados nosotros en esa lista nosotros somos los más importantes porque vamos a elegirlos pero tenemos que elegir a jueces magistrados que en verdad cumplan su papel y que hagan un buen desarrollo de la justicia gracias gracias perdón ciudadano Julio pudiera para que quede en el antecedente histórico de las memorias de este conversatorio porque va a ser para la posteridad recordarnos su nombre su cargo y de qué organización nos acompaña por favor claro que sí nosotros somos parte de la agrupación política nacional de con causa social precisamente el logotipo abarca cuatro cuatro recuadros que es una mano de lucha las personas con discapacidad el transporte y precisamente a las mujeres de las comunidades indígenas y bueno en realidad todas las mujeres pero le pusimos un color de las mujeres indígenas que nos represente y eso a nivel nacional nosotros estamos con una agenda precisamente llevando esa posibilidad de anotar a observadores en todo el país entonces a nosotros incluso aunque sea agrupación nacional no nos abarca no nos logra alcanzar en todo el país por eso queremos invitar a todos lo mismo en Baja California o en Durango en todos lados y nosotros aquí en Jalisco aparte por hacer la sede a nivel nacional de con causa social pues queremos cumplir con todos los distritos porque también en ese vamos a estar vigilando las casillas donde no sé si recuerden que el referéndum de los expresidentes la revocación de mandato de cada tres se puso solamente una casilla entonces creemos que van a ser posiblemente así y aparte no se van a poner todas las casillas va a ser una de cada tres y aparte están viendo para ahorrar acuérdense que estamos en un tiempo de austeridad pero el INE está pidiendo más recursos para poder llevar eso entonces a nosotros nos toca ser ocho salvadores vamos a tener una comisión a nivel estatal una comisión en todos los estados que incluso a ustedes les hago la invitación al maestro Javier Ibarra ya te le hicimos la invitación y quedan totalmente invitados y gracias por lo que nos gracias maestro en ese mismo sentido para que a nuestra audiencia nos quede así como que más claro quiere decir que su organiz porque no hemos escuchado a ningún otro lado su organización va a participar en este proceso de la elección de jueces y magistrados y ministros va a participar como observador ciudadano de manera oficial en este proceso cuando una vez que se dé de manera formal el inicio a este proceso de la reforma que recordemos que conforme al principio de ley todavía es una propuesta porque tenemos procesos selectivos que se están dilucidando de manera judicial y que conforme al principio jurídico en el mes de agosto a la última semana del mes de agosto se determinarán la mayoría de los que van a ser diputados de mayoría los que van a ser diputados de representación proporcional y todos aquellos que ganaron una elección para ser parte de primero de la de la primera cámara que es los diputados federales y posterior al senado de la república entonces estará usted en ese sentido participando de manera oficial y nosotros los tomantecas estamos invitados a ser observadores ciudadanos a través de su organización porque creemos que va a ser un tema muy importante para el tema de participación hay dos formas de participar primero todos nosotros todos los mexicanos la constitución no lo permite participar y ser elegido pero nosotros como organización tenemos la facultad de 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 acreditar observadores y solamente por ser parte de la ciudad incluso nosotros decapacitarlos pero también en forma individual se pueden acreditar como observadores que deben recibir un curso de capacitación después informar cuáles fueron sus observaciones y nosotros en ese sentido tenemos también que dar un informe a nivel nacional de qué hacer por estado por distrito por distrito y Jalisco es muy importante en ese sentido porque aquí se concentra no solamente 20 distritos yo creo considero la ciudad de México es muy importante la ciudad de México Veracruz Estado de México y Jalisco es los estados donde se van a disputar la mayoría de jueces nosotros nos estamos concentrando aquí en Jalisco pero creemos que también es importante la ciudad de México y vigilar que sea un proceso e incluso bueno participar yo les pido que participen aunque no se acrediten pero participar pero también eso de acreditarlos te da un plus porque puedes vigilar visitar la casilla visitar que las personas con discapacidad puedan que tengan una rampa que reciban a los adultos mayores y les den facilidades por eso porque aquí en Jalisco les voy a mencionar algo yo incluso lo he comentado otras veces pero en las elecciones pasadas se molestaban había no sé si es por el estado un poco conservador pero se molestaban que las casillas los adultos mayores se formaran por adelante ellos querían que se formaran atrás o que los entretenían mucho no sé si escucharon y a lo mejor habrán escuchado porque en muchas partes sucedió eso entonces vigilar que los adultos mayores tengan una preferencia que que pasen y que sea incluso vigilar que no hubiera promoción alrededor de la pesilla que no hubiera un proceso un proselitismo vigilar eso porque acuérdense que no va a haber participación de partidos pero estos porque van a tener participación los jueces que están ahorita y los magistrados los ministros van a participar todavía les Manuel dice que la propuesta es de que participen ellos tengan tienen posibilidad por participar pero nosotros creemos que si tienen tuvieron los recursos del mundo ganaron 600 mil pesos al mes 300 mil no va a ser un proceso equitativo ¿por qué? porque pues ellos van a llegar y aparte pues van a hacer entonces eso también se va a vigilar que que no más si se pide que se va a hacer un proceso un tiempo de proselitismo que se vigile y con ciertos montos y que sea hasta incluso hasta a lo que es sancionado que si se le quita la candidatura o la posibilidad de ocupar el cargo entonces en eso eso es lo que vamos a vigilar y eso es lo que incluso me gustaría que bueno que hay una invitación al maestro Javier de que participen ahí a la asociación también que los doctores son parte gracias y si tierno pregunta a sus órdenes gracias en ese sentido como les decía por eso es importante que en este conversatorio quede para el histórico y es importante desde la expertise dar el uso de la voz a quienes somos expertos en el manejo y lenguaje jurídico pero también es más importante aparte de ese lenguaje jurídico que el ciudadano que hoy nos acompaña desde su expertista bien personal social establezca una comunicación ¿por qué? porque la mayoría de los conversatorios que hemos tenido son técnicos y llevan esa visión pero el ciudadano común no tiene el acceso para entender de alguna manera lenguajes tan técnicos y les voy a decir algo tan sencillo hoy precisamente a título personal me encuentro una persona que es una madre casa que tuvo problemas con su familia sustrajeron a sus menores y tenía que llevar a cabo un amparo para establecer una restitución de derechos en primera mi lenguaje no lo entendió jamás ni sabía que era el único que quería que le restituyeran a sus menores entonces bajo ese tema ese es parte del espíritu del proceso de que se pretende con el proyecto de inicio de la reforma que el acceso a la justicia sea eso un acceso y no un mérito porque de lo contrario las personas que no tienen sustento económico no pueden acceder a la defensa como lo dice la constitución técnica y adecuada y en ese sentido es importante que los organismos que actualmente funcionan como tales como son las defensorías públicas tengan una firme intervención como son los organismos de las comisiones de derechos humanos que también tengan la firme intervención y algo que el presidente de la república ha estado de alguna manera teniendo regular como es este el área de las oficinas de transparencia y acceso gubernamental esas oficinas también tienen profesionistas como tales pueden inclusive conforme al 115 de la constitución y al 123 del procedimiento administrativo hay procedimientos que se pueden hacer de manera sencilla de puño y letra los hacen para solicitar intervención y todo pero nadie tiene ese acceso porque no pueden los ciudadanos formular a un tribunal un formato de acceso y defensa desde su propia experiencia personal y que no sea necesario porque el artículo 148 de la ley de amparo establece cómo pueden establecer formas y métodos de intervención pero no se prevé cómo pudiera un ciudadano común elaborar un formato de amparo para que pueda protegerse como aquel emblema que hasta la fecha tiene que lo estableció un gran prócer de la patria que dice que todo aquel que se queje con justicia se ha escuchado ante un tribunal del opresor el opresor entonces hay un lema que rige la norma y conducta de los abogados que es un lema fundamental de nuestro proceso de la patria que es también que todo aquel que se queje con justicia se ha escuchado en un tribunal ante el opresor me recuerda doctor quien dice esa frase o no se acuerda no se preocupe de hecho es una parte importante pues esta reforma judicial en la que conlleva pues en que se evite ya el pisoteo de los derechos de toda la sociedad mexicana debido a todas las inconsistencias imprecisión y en las circunstancias de omisión que nos genera constitucionalmente hablando en ello hago el hincapié porque hoy en día a las autoridades me refiero a las autoridades a los jueces federales que solapan solapan la mala práctica por parte de los jueces del Estado gracias de igual manera me permito maestra si tiene a bien darnos una pequeña intervención si muy bien mi comentario será breve mi nombre es Angélica Orozco muchas gracias por la invitación que nos nos tomaron en cuenta a este a este conversatorio que ha sido de gran pues de gran conocimiento para todos los que a lo mejor en cierto momento dices bueno o sea de qué se trata esta reforma y lo que bien decían si va a ser que todo el pueblo vote o no a favor de estos cambios todos los cambios son buenos este y lo que comentaba ojalá y por ejemplo este cambio venga sobre todo nosotros que trabajamos mucho en el área de los juzgados que dices trabajan de 9 a 3 pero de 9 a 10 toman su desayuno a las 11 toman su refrigerio entonces dices cómo cómo van ese tipo de atropellos en cuanto por ejemplo nosotros trabajamos mucho con lo que son alimentos divorcios dicen los alimentos que son una prioridad para los menores y ves que hay ocasiones en que pueden pasar 6 meses y todavía no se le decretan una pensión alimenticia porque el juez el secretario tienen mucho mucho trabajo tienen no es que tengo demasiados expedientes entonces ojalá y esto venga ahora sí que a reagustecer ese sentido y como bien le decía que trabajen si bien un horario a lo mejor no fuera de 24 horas pero sí que hubiera dos turnos entonces todas ahora sí que estamos a favor de esta reforma y ojalá sea para el bien de todos también no hay que ahora sí que delimitar el hecho de que se van a lo mejor a a a poner en huelga como lo han hecho anteriormente como cuando fue con lo del INE que hicieron su manifestación que no están de acuerdo porque quién va a estar de acuerdo en soltar un puesto que muchas de las veces no te costó más que te que te lo impusieran y te dicen no te vas a quedar ahí entonces lo que decía el licenciado Montibarra o sea como una palabra de elección por designación pues si se les va a pesar mucho si a mí ahorita me tienen que elegir pues quién me va a elegir creo que nada más los compañeros pero no las personas de fuera y si ellos en realidad han hecho bien su trabajo pues ahora sí que ahí no tienen por qué estar peligrando que lo van a perder porque dices hemos tenido un buen desempeño entonces pues ojalá y el cambio sea para mí y ojalá que sí se ve porque nos beneficia a todos como ciudadanos como profesionistas en este en este pero muy pues darle las gracias a la maestra a Ester allá la regidora al licenciado Javier Ibarra y sobre todo al gobierno donal por prestarnos sus instalaciones estar aquí el presidente Sergio Chávez gracias muchas gracias a todos por la invitación en ese sentido gracias maestra les mencionaba que nosotros el gobierno de la transformación del municipio de Donalá yo me siento muy contento de ser parte y de ser equipo con mi regidora que estuvo bien invitarme a colaborar y cumplimos el mandato de los donaltecas de dar acceso al ciudadano para que de alguna manera sepa que su gobierno es el que nos mandató nos mandató atender las necesidades y esta es parte de la obligación del del municipio yo por eso les mencionaba que aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche frase trascendental del gran prócer de la patria José María Morelos y Pavón ese es un emblema que está allá en la suprema corte de justicia y es lo que nos rige a todos a todos como sentimientos de la nación en este sentido y les digo es importante que nos escuchemos quienes somos en donde estamos participar desde la expertise técnica hasta la expertise personal sé que el doctor Rodríguez y compañero Cristiano Rafael vienen de la misma agrupación entonces por eso le daban uso de la voz a su dirigente no porque tenga la mayor jerarquía sino que la voz institucional la invitación fue al dirigente igual les vamos a les invitamos a que nos tengan paciencia el gobierno les da la bienvenida y agradecerles en ese orden pero también invitamos a un ciudadano para que también nos diga su sentimiento no lo más que quede en los anales de este histórico conversatorio el tema de intervención de nosotros porque me falta todavía otra intervención de los expertos porque quiero centrar en algo importante que es vamos a tener conforme conforme al aspecto relevante de la de la reforma constitucional al poder judicial tres aspectos que me gustaría mencionar lo sencillo de manera sencillo vamos a tener en puerta la remoción y sustitución por elección de mil ochocientos mil ochocientos veinte magistrados en todo el país vamos a tener la remoción por elección y designación perdón por elección de setecientos treinta y siete jueces de distrito en todo el en todo el país y algo que está en puerta se van a elegir nueve ministros que van a ser los representantes y si hablamos de esos pequeños números los traducimos a la realidad tendremos en su momento para elegir los mil ochocientos veinte jueces tendremos cinco mil cuatrocientas personas que van a ser electas y que van a competir por esos mil ochocientos espacios también tendremos cuatro mil dos y cuatro mil cuatrocientas veintitantes más o menos que vamos a elegir para sustituir a esos setecientos treinta y siete jueces que en todo el país les vamos a dar la oportunidad de que participen y que sean electos y también habrá doscientos setenta propuestas de quienes podrán ser los nueve ministros que van a tener la facultad o la posibilidad de ser parte en este proceso entonces esa estructura de números por eso yo siempre les he estado llamando que este proceso del proyecto de reforma constitucional al poder judicial es técnica es orgánica porque el concepto de organización que tienen y de índole política ¿por qué de índole política? porque nuestra constitución así dice no es que cuando hablamos de política para que quede el tema muy claro no hablamos de partidos políticos ni derechos políticos hablamos de la constitución política de nuestra nación nosotros nos regimos bajo el principio de leyes y ese principio de leyes lo establece la constitución política de los Estados Unidos y hablamos de política porque hablamos del poli del pueblo de la gente que establece por eso estaba mencionando el tema del artículo 39 de la constitución en ese sentido si me me gustaría previo doctor por lo que les mencionaba de quienes son y de donde vienen que me tengan un poquito de paciencia este invitar a mi estimado líder social que si nos acompaña a dar una pequeña intervención ángel de jesús mejía un joven considero que es importante escucharnos no más a los que tenemos un poquito más de edad porque los jóvenes esos van a estar ahí involucrados en el tema del tema del artículo ángel por favor muchas gracias primero compañeros amigos licenciados de ver y barra regidora este si pues los jóvenes debemos comenzar a involucrarnos ¿no? el relevo generacional dice nuestro líder presidente lópez obrador este son sus servidores ángel de jesús miglia suárez soy fundador y representante a nivel jalisco del movimiento obradorista de transformación nacional es principalmente un movimiento que busca ayudar a las comunidades este ahora sí que olvidadas por los gobiernos panistas por ejemplo en 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 yucatá este bajamos recursos de la federación para construir este escuelas este hacemos donativos para construir este también escuelas rurales este tenemos nueve coordinaciones nacionales y una coordinación en el estado de texas allá por eeuu con morena migrante ahí tenemos una coordinación y nosotros estando desde cerca de la gente hemos como activistas también digitales y sociales hemos levantado consultas que opinan sobre la reforma al poder judicial y y estamos con la gente que ahora sí que ellos dicen que el poder judicial no existe porque recordemos que el poder judicial pues está bajo el sistema de el sistema que tanto daño nos ha hecho y que ahora el compañero presidente pues nos ha nos ha ayudado para lograr sacar y que ahora sí las instituciones de gobierno estén al servicio de la gente la gente está dispuesta nosotros en el movimiento estamos dispuestos también a apoyar ya estamos haciendo trabajo de de concientizar de darle empujar esta reforma impulsarla este y pues qué más puedo decir muchas gracias este aquí compañeros y gracias al gobierno de toda la por por prestarnos este gran espacio en este sentido de momento concluimos con una primera ronda sé que este tema es muy muy amplio muy muy fuerte en esta primera intervención del conversatorio concluimos en una primera ronda con quienes son nuestros invitados nos queda todavía un poquito de tiempo elegidora en realidad francamente yo voy a pero bueno estuvimos a tiempo de pedirlas a un poquito más que nos extendieran el tiempo nos lo aprobaron el tema es importante relevante y hay mucho interés por parte del municipio que representamos en este gobierno y precisamente con el tema de transformación que es a lo que nos lleva es la la luta pues que llevamos con todas las reformas que son iniciativas de nuestro presidente nuestro gran líder de la nación entonces este en ese sentido yo creo que nos queda un poco de tiempo pero si fuéramos un poco más más cortitos en las intervenciones para lograr que haya más participación y llegar a conclusiones antes de que me vayan a correr gracias pero este es un espacio para ustedes ok en ese sentido gracias regidora por considerarnos un poquito más en este tiempo habíamos invitado un conversatorio de una hora y este tema es muy amplio me gustaría bueno como la mayoría de los que fueron convocados tuvieron una intervención me gustaría concluir en este tema con una intervención más en el siguiente orden si así me lo permiten la maestra Bonavía el maestro Rafael el doctor Francisco no sé si me alcanza ahorita le metería por favor y en ese sentido te concluiríamos con doctor Arturo por favor en el sentido de continuar con este conversatorio la maestra pues para mí es un cambio muy importante en virtud de lo que ya dijeron todos nuestros compañeros hemos visto que este poder judicial está viciado hemos visto la tardanza el trato que nos han dado en lo personal yo también soy postulante y me he encontrado con jueces que yo les he solicitado de manera personal y profesional que terminen de alguna forma con el juicio porque se pueden dar algunos elementos importantes sobre todo cuando pueda existir la posibilidad de una mediación en varios casos yo he estado hablando con ellos y él lo que me contesta o lo que me contestan es licenciada usted haga el convenio y nosotros lo ratificamos yo soy mediadora sin embargo cuando forma una parte de una representación de una parte del juicio pues la otra parte piensa que pues soy su enemiga y no puedo ser neutral no puedo cumplir con la función de mediadora en lo personal cuando es esa situación y por eso es que me dirijo al juez y en varias ocasiones me ha sucedido le digo pásenlos las personas ya están preparadas las personas ya tienen unos elementos ya tienen una iniciación ya están nada más necesitan que usted con su profesionalismo y su capacitación los haga centrarse y los haga ver jurídicamente y social y familiarmente los beneficios de este acuerdo terminamos lic terminamos juez nos evitamos 80 revocaciones 50 paros 25 apelaciones ya usted notó como el expediente está está grueso está grande háganse a favor usted está en sus manos y en su facultad y se lo dice la ley también solicite que en el momento de la audiencia puedan entrar no licenciada usted tráigame el convenio justos pagando pecadores hay jueces que no hay jueces que realmente son muy profesionales y me ha tocado tanto porque hay que reconocer sin embargo estamos hablando a veces de una vieja escuela todo cambia el mundo cambia en la pandemia se movió el mundo en la pandemia nosotros sentimos y nos adaptamos a esta transición que fue muy rápida el poder judicial inclusive ya tiene medios electrónicos ¿por qué no hacer una reforma? ¿por qué no mejorar? ¿por qué les da miedo el cambio? no les da miedo ya lo dijo el presidente del segundo tribunal de justicia del estado de Jalisco que en un momento dado pues si los destituyen también hay medios para defenderse inclusive no nada más medios nacionales sino internacionales que se han ganado inclusive juicios o resoluciones o sentencias a favor de las personas que pues van a ser destituidas del cargo entonces yo felicito de verdad a las personas que pensaron en este cambio es bueno como dice la maestra es bueno siempre siempre el cambio sé que hay gente profesional sé que hay gente que va a estructurar y que vamos a tener una nueva organización mediante la cual se le va a dar la oportunidad a verdaderos profesionalistas o profesionistas muy preparados yo soy testigo de que existen y estoy muy complacida por esta nueva reforma es cuanto gracias gracias maestra igual maestro Rafael por favor gracias yo quiero agradecer a todos en especial al presidente Sergio Chávez y por lo que me muere el tiempo quiero ceder el uso de la voz al maestro por favor para que alcanzar todos y tener esa oportunidad claro dicen siempre que los abogados nunca dejamos de ser excesos son abogados en todo tiempo y siempre buscamos el principio de leyes que es el principio de la justicia de un piano dar a cada quien lo que le corresponde principio básico y constitucional en todas las leyes del mundo adelante doctor gracias gracias a todos este es laudable estar aquí con todos ustedes y un honor creo que es muy generoso de su parte la apertura y la inclusión para escuchar este momento histórico en el que vivimos que les puedo decir a todos que no debemos dejar de perder de vista que estamos en un proceso de madurez donde somos el reflejo de la constitución de 1857 y de la primera constitución social del planeta que fue la de México en 1917 esa constitución se caracterizó por la inviolabilidad por el patriotismo por la purcritud del respeto a la misma y por la dignidad humana todos estos aspectos fueron violados flagrantemente por el neoliberalismo el poder judicial se convirtió en una casa de apuestas en un casino donde el que tiene dinero independientemente si es de arriba o de abajo el que manda es el billete el interés lucrativo por encima de la justicia violando los 30 derechos humanos violando el orden constitucional y el estado de derecha eso incide en traición a la patria es evidente los señalamientos al poder judicial nadie se los hace ellos solos los fabricaron incide en una actitud no solo penosa sino que es punible y es tiene un daño permanente no podemos iniciar un nuevo platillo en una cocina si no limpiamos bien el sartén si se quemó el pastel si la sopa se quemó hay que limpiar esa cazuela dicho para todos en el auditorio limpiar esa cazuela para hacer un nuevo paradigma en un cambio de normas vivas y de nuevas leyes y de nuevas leyes esto significa que ese arranque que se pretende con la reforma judicial debe de partir del castigo severo a las faltas administrativas de la suprema corte de justicia de la nación con respecto y en lo particular a la desobediencia constitucional de estar ejerciendo unos ingresos que la propia constitución o la ley no estima eso es fundamental este cambio del paradigma lo está haciendo el poder del pueblo encasilló y encorraló al neoliberalismo para que lleguemos a este momento que no debemos de perder de vista que se trata del logradorismo de dignificar a los héroes patrios a la patria y a la dignidad humana entonces eso cierra una cuña y abre un nuevo horizonte en un nuevo humanismo porque se trata de eso yo diría que que no se pierda de vista que si se le van a elegir los jueces magistrados y ministros que ya están ah perfecto que se consigne aquí su nombre y apellido el distrito en el que está y que se le ponga ahí en que tribunal está y de las 500 sentencias que tiene de los 500 expedientes ¿cuántos ha resuelto? imagínense si tiene mil que se diga nomás ha resuelto diez pues en automático el pueblo de México va a decir ese juez está esperando la negociación ese juez no está procurando justicia no está dándole celeridad no es eficaz ni es eficiente entonces que se coloque el porcentaje de sentencias luego que se sepa el porcentaje de las sentencias que hizo cuáles se descubrió que no tenía razón eso también es muy importante es decir imagínense de diez sentencias que llevó en casos penales a meter a un inocente a la cárcel en seis resultó que estaba equivocado es un alto porcentaje de error entonces el pueblo de México quiere saber eso lo que quiere es justicia este por último entonces les decía yo que se sepa de qué tribunal son administrativo penal familiar de trabajo y este para que este se tome eso en cuenta entonces que esta reforma vuelva a colocar por encima de todo la inviolabilidad constitucional donde no se pueda violar porque se transgrede a nivel municipal en algunos sitios el orden constitucional los códigos urbanos ¿verdad? y no es justo para las personas que están sufriendo del despojo de derechos constitucionales esa es mi intervención ¿verdad? que el poder judicial tenga una verdadera autonomía y autónomo no significa autónomo del poder legislativo o del ejecutivo no significa autónomo de la fiscalía la fiscalía en frente del juez es una parte más en frente no está al lado no está en frente y algo que me gustaría que tomaran en cuenta en la reforma judicial es que en este nuevo órgano en este nuevo órgano que va a vigilar todo el órgano de administración judicial no sé cómo tal vez pueda ser redundante que existan 10 o 15 o 20 ciudadanos auténticos que funcionen como un jurado que estén en frente de esas decisiones que va a tomar este órgano de administración de justicia sé que es complejo que eso pueda suceder en todo el país en todos los tribunales es lo deseable pero podríamos empezar de arriba hacia abajo ¿verdad? bueno muy agradecido nuevamente David Ibarra por esta inclusión gracias siempre gracias doctor su intervención como la de la maestra Bonavía en el aspecto social genera un aprendizaje gracias puntuales sus intervenciones porque suele ser sentir de la comunidad y me hizo recordar tanto la intervención de la maestra como el de usted que a veces es importante que nos adecuemos a los tiempos decía hace muchos años en Proceso de la Patria cuando redactaron los sentimientos de la nación en ese momento los sentimientos de la nación tenían dos rutas una implantar el orden constitucional y dos rescatar el sentido de pertenencia y la creación del nuevo país que se estaba dando en ese momento hoy estamos en ese trascendental y en aquel proceso posterior al nacimiento de la constitución del 24 y después plasmada en la del 17 había en aquel tiempo un artículo que voy a mencionar por eso doctor maestra a ustedes los veo como diciendo hay que corten en la cabeza todos esos de alguna manera porque es el sentido pero adecuándonos a los tiempos actuales en aquel tiempo de la constitución del 17 y los constituyentes que establecieron esa intervención redactaron un párrafo como lo mencionaba la maestra María que generaba controversia de manera internacional y que llegado a los tiempos con los tratados se modificó ese artículo 22 de la constitución establecía la pena de muerte establecía esa situación y conforme a los tratados internacionales que México suscribía pues no podía haber no podía haber esa situación y le cambiaron el tema de traición a la patria para que no fuera tan fuerte y tan difícil ese asunto pero aplicaba y en esa constitución del artículo 22 constitucional establecía la pena de muerte a esas personas y hoy sigue estando pero ya no se puede decir pena de muerte doctor previo a su intervención hoy se dice de manera si está establecida la pena de muerte pero la pena de muerte política y entonces está la pena de muerte política en el sentido siguiente y administrativa el artículo 95 de la propuesta de reforma de ley a la reforma constitucional presentada por el ejecutivo de la nación al poder judicial establece en el artículo 95 un candidato bien sencillito que es el que ha generado el tema de controversia porque ahí habla lo que decía el artículo 22 de 1917 en algo bien sencillo del artículo 95 en su inciso parte final establece lo siguiente se impedirá a las magistrados del tribunal del tribunal electoral y del poder judicial sean electos como ministros o ministras previo al año del proceso electivo ese es un pequeño candado que prácticamente hoy no podemos decir que es una pena de muerte pero está decretado que no van a participar porque ya hay un candado para protección lo que decía Julio lo que decía la maestra lo que decía usted doctor un mandato de proteger a los ciudadanos y ahí está ahí está marcado por eso digo analicen la reforma constitucional planteada del ejecutivo al poder judicial y les aseguro que se van a llevar sorpresas tan fascinantes como el entendimiento de algo tan sencillo como proteger los principios del nacimiento de nuestra patria en aquel en aquel constituyente del 24 y cuando mucho antes lo estableció nuestro proceso de la patria de los sentimientos de la nación los anales hoy se están retomando los anales del nacimiento de nuestra patria adelante doctor no sé si usted le pide la doctor bueno primero agradecer a todos a cada uno de los presentes la regidora por siempre darnos estas oportunidades de poder expresar las necesidades de nuestra sociedad en el tema en particular respectivo a la reforma del poder judicial considero que efectivamente todos concluimos en que se debe de sistematizar el actuar de las autoridades a nuestra constitución relativamente en el pasar del tiempo hemos observado que todo esto se ha ido despasando de manera desagradable la frase que mencionaba el doctor fue emitida por Martín Luther King en la que refería que la justicia no puede ser aplicada cuando no se le exige a quien oprime en este caso nuestra sociedad actual el poder judicial ha oprimido esta justicia dentro de la cual ha sido omisa las aplicaciones constitucionales de manera constante de tal forma que ya son actos consuetudinarios que dentro de las salas de oralidad en las determinaciones de una sentencia llámese del proceso que sea se exudan en decir en la máxima de la experiencia ¿cuál máxima de la experiencia? en la serie de violaciones procesales que se generan dentro de un proceso o en la serie de violaciones constitucionales que se establecen al gobernado o en la serie de violaciones a las garantías y derechos humanos de un gobernador ¿cuál máxima de la experiencia? no es una máxima de la experiencia se debe de obligar técnicamente como ya se ha referido en esta mesa de debate todas las precisiones y características para poder juzgar con objetividad no de manera subjetiva y lo más importante sistematizar todos y cada uno de los o de las emisiones que se establecen por los órganos resolutores es decir que toda determinación por parte de un órgano resolutor debe de adherirse obligatoriamente a la constitución y dejarnos de variar porque nos pasa como postulantes de encontrar jurisprudencias que son opuestas entre sí ¿por qué? porque les deja de convenir a los intereses del Poder Judicial Federal es decir si ya no pueden arraigar un procedimiento entonces sacan una jurisprudencia que es contraria a la que beneficia la sociedad y ahí es cuando realmente la sociedad se ve completamente afectada de ahí es que termino mi intervención con este supuesto pues hay que exigir a la justicia a quien nos va a estar un poco y en lo que es en este caso pues el Poder Judicial gracias doctor me quedé pendiente con Salvador además creo que yo perdón la intervención y la lo coloquial de mi parte con él le tengo mucha presión le tengo mucho respeto y cuando inicié por ahí en el tema de dar charlas y pláticas tanto el doctor Marín como este salvador y alguien que por ahí le aprecio también nuestra portavoz a veces Juan Vázquez que nos han dado la oportunidad de ser portavoces hacia afuera Martín Marín de la CEL y decirles que vamos en ese sentido lo escuchamos y agradecemos su presencia de igual manera me queda por ahí pendiente al maestro al maestro Rolón que pertenece a una asociación también que luego después lo vamos a invitar a que nos acompañe agradecerles su presencia gracias gracias adelante nuestro salvador bien doctora Javier y pues los expertos que nos acompañan esto es una de las acciones más relevantes importantes de esta revolución llamada la cuarta transformación creo que muchos de nosotros no hemos dimensionado cuanto es por eso digo revolución una revolución es transportar es como dijo el doctor limpiar todo y hacer y eso lo que se está haciendo en este momento y se está comenzando a implementar con esta reforma al poder al poder que hiciera pues enhorabuena por el ayuntamiento y yo estoy acá como un ciudadano porque creo que es de trascendencia fundamental para la convivencia y el actual dentro de nuestra sociedad es muy importante conocer sobre todo de los profesionales de las leyes normas que aquí nos acompañan quienes nos dedicamos al análisis político debemos conocer y como ciudadanos participar en estos temas como decía fundamentales pues afecta y son la base de todas nuestras acciones y participación política en la sociedad felicito al ayuntamiento a licenciado Ibarra de nuevo y a todas las personalidades de esta mesa por el esfuerzo de esta participación después de todo la política es eso y es la actividad creo yo humana que nos hace precisamente entes civilizados y humanos la política es eso mi intervención pues iba más dirigida hacia ese sentido mi opinión personal que quiero expresar de esta reforma debe de ser integral es un buen comienzo por este cambio en la ley pienso que debe de ir más allá transformar la procuración de justicia desde las fuerzas del orden desde las las policías desde quienes combaten el delito y quienes atienden a las víctimas y iría también más allá todavía porque creo que este es el inicio de eso todas las transformaciones que se mencionan históricamente la primera transformación la segunda transformación y la tercera transformación ahora la cuarta la implementación de el nacimiento como país después la reforma luego la revolución y ahora esta otra revolución y todas tienen un constituyente y una constitución creo que para que esto siga más allá se necesita un nuevo constituyente tener una nueva constitución desde desde los principios y pues es este la justicia en México por mi experiencia personal pues ha sido una justicia como como represiva a los que pensábamos diferente pues éramos perseguidos por la justicia éramos encarcelados y sufriamos éramos víctimas de un estado represivo que se apoyaba en las leyes pero deformándolas entonces creo que este gran paso que se está dando en este sentido desde mi experiencia personal pues es una un paso que va a humanizar sobre todo a nuestras leyes y porque ya también desde un tiempo para acá se ha implementado ese concepto de la defensa de los derechos humanos nuestra constitución ya en el artículo primero cambia en algunas fuertes en esas reformas que se han ido dando dentro de nuestra constitución ese respeto a los derechos humanos y creo que va a ser la base fundamental de todos estos cambios que se vienen y que debemos promover creo que esa es la mayor transformación que se debe de dar muchas gracias muchas gracias 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 de mi parte agradecerles a ustedes su presencia y previo a que concluya nuestra regidora me gustaría para que no dejemos de ser plurales y más que es el principio de mar me gustaría que por el tiempo que sea la presencia además de que usted es una persona de muy alto capacidad intelectual gracias por la bueno muy breve para hacer la intervención a mi estimado Javier a Esther y y se va a hacer un planteamiento breve con un enfoque ciudadano pero también académico desde el punto de vista de la ingeniería rápidamente mi nombre es Marco Antonio Reina del Toro ingeniero mecánico eléctrico académico en el tema de ingeniería ambiental y para mí esta reforma representa desde el pasado desde el punto de vista del medio ambiente del tema de soberanía alimentaria el tema del agua y de energía un daño que espero que sea reversible porque nos estamos enfrentando una época de escasez de alimento escasez del agua escasez del territorio para cultivo y llegar con alimento entonces para mí es una expectativa alta en que esta reforma revierta el daño que se ha hecho histórico a los recursos estratégicos del país en algo que es clave que es la sobrevivencia humana es el agua el alimento y el medio ambiente entonces mi preocupación y ocupación como investigador como inventor puedo quizás suene un poquito espero que no suene muy atrevido así que soy inventor en hacer aportaciones para la solución de los de los grandes retos como humanidad nos tenemos ya encima y creo que estas herramientas judiciales o legales nos pueden utilizar nos podemos utilizar a favor en revertir toda esta depredación y este y explotación de recursos naturales claves para la sobrevivencia humana entonces como ciudadano como académico como investigador pues agradecido que estos cambios esta revolución que bien se menciona representa también una la palabra lo dice una evolución nuevamente en el tema en el tema ambiental en el tema estratégico de ser humano en su conjunto gracias gracias déjenme les comento rápido el tiempo ya está muy grande el tiempo pero lo digo dentro de esa de esa de ese tema estructural de la de la reforma quiero que les quede clara para los análisis ahí del tema del conversatorio lo que acaba de decir el maestro es algo fundamental les digo rápido de este periodo del 2012 al 2024 existen únicamente 17 jurisprudencias que hablan de la defensa de los derechos humanos de los derechos ambientales y de los derechos sociales 17 en cerca de 6 años y si existen 4200 jurisprudencias o temas técnicos que protegen al no pago de impuestos y a la evasión de responsabilidades sociales de los entes que han aprovechado ese tema 4200 y algo muy sencillo en esos 6 años existen solamente 22 jurisprudencias que hablan del derecho a la salud y el derecho a la vida vean el contexto por eso la legitimación del pueblo de querer reformar la ley porque lo que se protege es apotentado y no es que no tiene su corte Javier Ibarra titular de la área de mediación de este municipio agradeciendo a mi regidora y por comando el tiempo de intervención con todos ustedes gracias bueno pues de mi parte nada más me queda agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes fue de verdad un conversatorio mucho muy importante para todos los ciudadanos se va a transmitir en redes sociales agradecer a los medios de comunicación que nos acompañaron pero también al personal y compañero del ayuntamiento por su paciencia y por su dedicación y por habernos cubierto ellos graban un video nos lo acomodan nos lo arreglan y se los haremos llegar a todos ustedes para dar un análisis posterior pero también agradecerles por toda su capacidad de poder transmitir en diferentes lenguajes ¿por qué? porque el lenguaje profesional de la abogacía pues para el ciudadano común es complejo porque no tenemos ese entendimiento esa capacidad de ese conocimiento no la capacidad más ni el conocimiento de poder entender el lenguaje profesional de los abogados sin embargo las intervenciones que han tenido todos y cada uno de ustedes agradecerles porque ha sido muy claro muy claro y convincente para el conocimiento del ciudadano común que la participación de los compañeros de las asociaciones y líderes de algunos otros municipios que nos acompañan como en este caso el joven que es de Zapopan ¿me parece? ¿verdad? y él es de Zapopan entonces son son municipios completamente diferentes en el que estamos en este momento aquí de Tonalá porque el nivel es distinto tanto académico político económico pero que todos estamos inmersos que es un tema tan importante como ya lo decía el compañero Salvador es un tema revolucionario la revolución de las conciencias y que eso nos lleva a hacer estas reformas que es lo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López nuestro líder ahorita en la nación enhorabuena así es entonces muchísimas gracias gracias a todos los que nos están viendo por redes sociales un saludo a todos ellos y estaremos en comunicación y seguiremos trabajando para el pueblo y con el pueblo gracias gracias asesores compañeros que nos están acompañando que nos acompañaron el día de hoy que son además de otras áreas pero estuvieron interesados en estar presentes y en ayudarnos a hacer equipo con nosotros gracias creo que este momento va a ser histórico les digo porque está previo a cerrarse el informe de actividades último informe de actividades del presidente y este conversatorio como mi regidora lo comentó al inicio fue autorizado previamente por el cabildo previamente por el señor presidente cuando nos dio la veña de poder establecer una ruta de comunicación y considero que va a ser parte de lo que va a aparecer en el informe de gobierno del alcalde porque en la ciudad de la transformación el municipio de Tonalá y su gobierno es para los tonaltecas y para los jaliscienses gracias gracias a todos no se vayan porque vamos a ser entregas